El proyecto Arte Invisible, espacios para la creación artística, de la profesora Felicia Puerta y la titulada en Bellas Artes, Livia Guillem Casain, ha logrado el segundo premio del primer premio Arte y Compromiso para proyectos de intervención social a través de las artes, otorgado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El proyecto en el que han participado las alumnas Maya Calvo y Valle Ponce se han marcado dentro de la asignatura Dibujo, Lenguaje y Técnica del Grado en Bellas Artes y ha consistido en un trabajo de mediación artística a través de la metodología de aprendizaje servicio. El equipo ha realizado una serie de talleres junto a los usuarios del Centro de Ocupación para Personas sin Hogar, Sant Joan de Déu de Valencia. Hemos planteado una mediación artística un poquito más innovadora, que pudiera recoger los distintos sentidos. De ahí que no solo trabajáramos con la parte gráfica o plástica, es decir, la línea, el dibujo, los colores, como un poquito tradicionalmente, sino que entraran también en contacto desde el tacto, haciendo talleres de volumetría con objetos encontrados, dándole, resignificando objetos diferentes, o la propuesta también del sonido, trabajar con la vibración. La pandemia obligó a aplazar el proyecto y modificar la propuesta para adaptarla a la situación actual. Y aunque no ha sido fácil, el resultado ha sido muy positivo para todas las partes. Era una manera también de despertar a los usuarios de Sant Joan de Déu a otra mirada hacia el arte, pero a su propio ser, a su propia existencia. Es un poquito lo que consiste la mediación. El arte es como un instrumento que tiene varias funciones y en este caso era un poco ese momento de introspección y despertar facultades innatas que todos tenemos. Desde el año 2014, el Vicerectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV impulsa entre los docentes la utilización de la metodología del aprendizaje servicio. Se trata de una metodología experiencial, activa, participativa, reflexiva e integral, que permite la formación del alumnado poniendo los contenidos teóricos del aula al servicio de la sociedad. Soy bonita esta metodología porque conecta a la universidad con las problemáticas sociales y ayuda a resolverlas al mismo tiempo que sigue siendo una formación, o sea, un proyecto formativo dentro del currículum académico de la asignatura. El premio otorgado por la Universidad Pablo de la Vida está dotado con 3.500 euros que han sido imprescindibles para poder llevar a cabo la propuesta de mediación artística con personas sin hogar de Valencia.